nuevamente muy buenos días muchas gracias por acompañarnos les agradecemos mantener sus micrófonos apagados a lo largo de la sesión con el fin de mantener el orden y al final de la exposición vamos a abrir el espacio correspondiente para atender las consultas les damos la más cordial bienvenida a la charla primeros pasos con Arquis Pro que busca que nuestra comunidad universitaria pueda tener el máximo provecho del software que se pone a su disposición para brindar esta charla nos acompaña hoy el señor Marco Garro a quien procedo a presentar es especialista certificado en sistemas de información geográfica y coordinador de licenciamiento e implementaciones de sistemas de información geográfica de ESRI en gobiernos locales profesional en geografía graduado de la universidad nacional y máster en administración de proyectos de la universidad para la cooperación internacional cuenta con 18 años de experiencia en la implementación de proyectos de tecnología geoespacial tanto en entidades públicas como privadas ha ejercido como profesor universitario en la carrera de ingeniería industrial en la universidad Invenio y liderado proyectos de ordenamiento espacial en diferentes municipalidades a nivel nacional cuenta con experiencia en el manejo de drones e información espacial derivada de estos sin más le cedo la palabra don Marco muy buenos días y muchas gracias muy buenos días muchas gracias y bueno primero que nada muy buenos días a todos los que nos los que nos acompañan en este en este taller la verdad es un un placer y un este bueno un placer compartir este este taller este conocimiento con ustedes personas que están dando primeros pasos en la aplicación de sistemas de información geográfica de lo que es de lo que es Argus en sí Argus Pro que para comentárselo de forma general es todo un mundo de opciones que podemos realizar con Argus Pro es complicado en una sesión de una hora resumir mucho pero vamos a intentar ver la mayor cantidad de información que podamos y que también genere la genere esa esa intención ese deseo de conocimiento en ustedes bueno sin más por el momento vamos a comenzar con el con el taller vamos a comenzar con el taller de primeros pasos con Argus Pro comentarles que este taller es meramente introductorio es de de introducción a lo que es la herramienta Argus Pro que vamos a hacer en este taller que en este taller que vamos a ver en este taller vamos a aprender a crear un proyecto en Argus Pro vamos a aprender cómo navegar en el mapa y en la aplicación vamos a también ver cómo agregar datos a este mapa y aplicar un estilo al mapa o sea personalizar la visualización del mapa para nuestras necesidades para nuestra visualización vamos a aprender también cómo generar etiquetas crear un diseño y vamos a ver cómo compartir esta información a un nivel web finalizando el proceso entonces bueno también de parte de Geotecnologías darles un muy cordial saludo de parte mía y de parte de don David Aguilar que nos acompaña aquí en el taller entonces podemos ir iniciando el taller con una pequeña actividad previa me gustaría que me colaboraran escaneando este código QR con sus celulares y a partir de este código con este código QR me llenen una pequeña encuesta una encuesta muy rápida son tres preguntas que van a que van a ustedes encontrar en el en el en el formulario en este formulario y les agradecería que me colaboraran llenándola recomendación a la hora de llenar la encuesta vamos a ver si me abre por acá un poquitico este eh complicadillo pero vamos a hacerlo vamos a ver si me abre aquí está ya me abrió a mí tres preguntas muy sencillas cuéntanos desde dónde cuéntanos de dónde eres sin decirnos de dónde eres bueno por ejemplo yo soy de Heredia pregunta característica de Heredia ciudad de las flores algo muy sencillo eh dinos de dónde de dónde te nos unes al taller aquí ustedes pueden ubicar y y movilizarse en el en el en la encuesta y poner un un puntito muy cercano de donde están en este caso yo hoy estoy en el precioso pueblo de Fortuna de Bagases entonces vamos a ubicar un puntito cerca de Fortuna de Bagases y al final simplemente decirnos con nuestra provincia favorita yo bueno vivo en en Guanacaste entonces mi provincia favorita obviamente es Guanacaste y le decimos enviar entonces les agradecería compañeros eh que me ayudaran llenando ese ese formulario nada más escanean lo llenan y al final de la de la de la actividad del taller vemos los los resultados entonces no sé regalo unos treinta segundos para que escaneen el el código y continuamos bueno antes de de continuar comentarles que este taller es llevado a ustedes por el departamento del departamento de TI de la universidad nacional de la UCR perdón con el deseo de que ustedes puedan conocer un poco más lo que es la aplicación el uso de las herramientas de ARGIS dentro de la universidad las capacidades que ustedes tienen con el licenciamiento que cuenta la la universidad y también que poco a poco vayan ampliando la la visión y las posibilidades de trabajo que tienen dentro de la universidad el los compañeros del centro de informática me ayudaron compartiendo el el link entonces también pueden hacer acceder al link y ahí lo lo pueden ir llenando para continuar un poco con el taller bueno que vamos a ver el día de hoy hoy vamos a centrarnos principalmente en lo que es ARGIS Pro vamos a conocer qué es ARGIS Pro algunas herramientas que podemos trabajar con ARGIS Pro y qué trabajos podemos realizar con esa con esta herramienta entonces entrando en materia entrando en en tema bueno definamos primero qué es ARGIS ARGIS es una plataforma geospacial completa entonces no nos ubicamos únicamente en ARGIS Pro sino que tienen muchas herramientas con las cuales podemos trabajar para integrar información visualizar información y generar nueva nueva información esa esta área o en el espacio en que nos vamos a interactuar el día de hoy nos vamos a encontrar en el espacio de desktop qué quiere decir desktop los programas que están diseñados para utilizarse en un escritorio en Windows en el ambiente Windows entonces por ejemplo ARGIS Pro se instala sobre Windows Core sobre Windows tiene algunas características como que necesitamos un sistema operativo de 32 bits de perdón de 64 bits para que pueda ser corrido y pueda ser utilizado el programa pero él también se nutre de otras herramientas que bueno en el taller de hoy no las vamos a ver pero vamos a verlos en talleres en talleres posteriores aplicaciones de campo para hacer recolección de datos también tenemos la posibilidad de desarrollar aplicaciones bajo lenguaje de Python para poder ampliar la visión que realizamos con los programas por ejemplo ARGIS Pro si tenemos conocimiento de Python podemos programar sobre la aplicación y también podemos trabajar con lo que son ambientes en línea como a partir de portales de información hoy de hecho ustedes están interactuando llenando el formulario llenando la encuesta están interactuando con formularios en línea con un ambiente en línea un ambiente online entonces vemos que ARGIS no es solamente ARGIS Pro sino toda una plataforma hoy nos vamos a centrar en ARGIS Pro ARGIS Pro ¿qué es? ARGIS Pro es el software líder en el mundo a nivel mundial el más vendido el más comercializado en lo que son sistemas de información geográfica el sistema de información geográfica como dice su nombre son sistemas que nos ayudan a administrar visualizar capturar y compartir información geoespacial ¿qué es información geoespacial? dentro de un par de minutos lo vamos a ver entonces ARGIS Pro es la aplicación de escritorio profesional más actual que distribuye la empresa ESRI ESRI es nuestra casa matriz y ellos son los que distribuyen o crean lo que es el ARGIS Pro con ARGIS Pro podemos explorar visualizar analizar datos crear mapas tanto en una visualización de dos dimensiones como en tres dimensiones podemos también administrar nuestra información compartiendo nuestra información a un nivel online a partir de un portal generado con ARGIS Enterprise o ARGIS Online este licenciamiento es un bueno ¿cómo se licencia? ¿cómo obtengo este programa? a partir de un licenciamiento de suscripción entonces ustedes van a tener un usuario y contraseña tienen que para solicitarlo solicitarlo al centro de informática solicitar un usuario y contraseña que les va a permitir realizar uso de la herramienta uso del ARGIS Pro esa es una suscripción anual o sea esa necesita reanudarse año con año es una suscripción SAS y tenemos diferentes tipos de licenciamiento con la herramienta podemos tener nivel básico para personas que hagan un uso básico de la herramienta o hasta un nivel avanzado para personas que hagan análisis profundo de información y generen información cartográfica profunda como les hemos comentado anteriormente nosotros dentro de lo que es la plataforma de ARGIS Pro necesitamos tener un usuario y contraseña y eso que es que nos da ese usuario y contraseña nos da una identidad sobre la organización y además nos da capacidades como por ejemplo si nosotros tenemos la aplicación descargada en el escritorio en la computadora ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña y ya podemos utilizarla y formamos parte de la organización que nos está dando ese usuario y esa contraseña por ejemplo la UCR y además de esto nos da ciertas capacidades o ciertas acciones que podemos realizar dentro de la organización como ver editar analizar crear y hasta administrar lo que es la información además nos da acceso a otras aplicaciones como les comentaba anteriormente hoy solamente vamos a ver ARGIS Pro pero es toda una familia de aplicaciones con las cuales podemos trabajar crear history maps o mapas o historias en mapas hacer recopilación de datos de campo utilizando field maps utilizando survey en una aplicación de encuestas generar dashboard de control o dashboard para mostrar información todo esto dentro de la gran familia de herramientas pero bueno no nos desviemos un poco del objetivo del taller del día de hoy que es ARGIS Pro antes de comenzar simplemente un punto informativo para continuar recordemos que anteriormente les mencionaba que ARGIS Pro administra información geoespacial bueno ¿qué es la información geoespacial? la información geoespacial dicho en dos palabras sencillas es la información que tiene además de atributos tiene ubicación entonces por ejemplo ¿cómo entendemos eso? atributos cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos caracteriza por ejemplo mi nombre es Marco Inicio Garro Chávez tenemos un número de cédula tenemos edad tenemos color de cabello peso altura etcétera esos son nuestros atributos nuestras características y también tenemos una ubicación por ejemplo ¿dónde recibimos o dónde trabajamos? entonces esa ubicación es lo que nos da la característica geoespacial de la información entonces si pensamos de esa manera todo lo que se ubica en el planeta tiene información geoespacial tiene ubicación tiene características que pueden ser sus coordenadas x y y latitud y longitud o podemos tener una dirección donde se ubica conocemos las direcciones de Costa Rica del Palo de Mango x distancia pero bueno sabemos el concepto usualmente utilizamos coordenadas coordenadas x y y latitud y longitud para ubicarnos y también todo lo que son los atributos que definen a la información geoespacial o a la información geográfica de esa manera ustedes pueden pensar en diferentes elementos por ejemplo postes del tendido eléctrico ok los postes tienen su ubicación cada una de las coordenadas donde están ubicados y además tiene lo que son sus características como por ejemplo de qué material es si lleva una línea de tendido eléctrico una línea de distribución o una línea de transmisión si tiene postes si tiene luminarias etcétera todas son características que pueden tener los elementos dentro de la información geoespacial tenemos que ubicarnos también como la vamos a administrar la administración la administración geoespacial se va a administrar a partir de dos formatos principales uno el formato vectorial y dos el formato raster dicho también en palabras sencillas el formato vectorial es todo aquel formato que se establezca a partir de tres características digamos de forma establecida por ejemplo un punto una línea o un polígono qué es un punto un par de coordenadas x y qué es una línea la unión de al menos dos coordenadas o dos pares de coordenadas x y y y el polígono sería una unión de al menos tres pares de coordenadas x y y formando la figura geométrica mínima que es el triángulo y y que esté cerrado o sea nos da la característica de área cada uno de estos nos va a dar diferentes características punto nos da una ubicación línea nos da además de la ubicación de la línea la longitud de la línea y el polígono nos va a dar características como el perímetro y área además de todos los atributos anteriores pero además de este tenemos la información raster la información raster es información almacenada en formato de imagen que la imagen todos conocemos las imágenes son formatos o son elementos que almacenan su información a partir de grillas de pixeles o sea cada cuadrito almacena una característica o una una característica así del mundo real entonces así podemos tener imágenes aéreas como las que utilizamos en google earth por ejemplo o podemos tener imágenes que nos den características como la temperatura o la precipitación entre otros elementos esas son las formas en que vamos a representar el mundo real porque es importante aprenderlos porque es la base de lo que es la perdón es la base de lo que es el sistema de información geográfica y cómo almacenamos la información entonces sin más por el momento vamos a comenzar con un caso caso práctico de uso de Ardis Pro dentro de lo que es este dentro de lo que es el uso de la herramienta que vamos a realizar el día de hoy vamos a realizar un caso práctico para generar un mapa de amenaza sísmica de la provincia de Alajuela para esto que necesitamos necesitamos información necesitamos datos entonces anterior antes al taller me dio la tarea de recolectar información necesaria para el taller que lo que es la capa de amenaza sísmica payas y lo que es también la capa de ubicación de sismos reportados por el Opsicore entonces vamos a comenzar vamos a comenzar a trabajar para iniciar iniciamos Ardis Pro entonces primero que para comenzar a trabajar necesitamos tener Ardis Pro instalado en nuestra computadora para eso ustedes pueden contactar al centro de informática para que les colabore y como punto inicial él nos va a pedir que nos logueemos o sea que accedamos con nuestro usuario y nuestra contraseña entonces por ejemplo dentro de la organización de geotecnologías mi usuario es emgarro geo y tenemos mi contraseña esa contraseña esa contraseña esa contraseña me dan acceso al uso de la aplicación me da la capacidad de utilizar la aplicación ¿por qué? porque el administrador de la organización ya previamente me dio esas capacidades me dio esas esas características o esas funciones que con las cuales yo puedo yo puedo trabajar entonces ¿qué vamos a hacer en ese momento? en ese momento ustedes están viendo en su pantalla lo que es la pantalla de inicio de Argus Pro Argus Pro nos dice ok muy bien ¿qué quieres trabajar? ¿quieres trabajar un mapa completamente desde cero o quieres trabajar ya con un mapa o con un proyecto existente? entonces en ese momento yo quiero comenzar un mapa completamente desde cero entonces lo que hacemos aquí en la pantalla de inicio es decidir ¿qué vamos a hacer? comenzar con un nuevo proyecto comenzar con una una plantilla en blanco o un proyecto ya existente aquí lo que voy a decirle es que voy a comenzar con un mapa o sea basándome la aplicación o el desarrollo que vamos a realizar en este taller vamos a hacerlo a partir de un mapa entonces le decimos mapa en primera instancia Argus Pro trabaja con lo que son proyectos ¿qué son los proyectos? los proyectos son un conjunto de elementos que me definen todo lo que es lo que vamos a realizar en las tareas específicas nos va a permitir almacenar los mapas almacenar diseños cartográficos herramientas programadas o diseñadas sobre la aplicación y esta nos va a permitir almacenar información específica que se genere dentro del proyecto entonces por ejemplo acá mi mapa o mi proyecto se va a llamar amenaza sísmica de la provincia de Alajuela y le vamos a decir en este caso voy a mantener la ubicación donde se va a guardar esta carpeta y le voy a decir que me cree una carpeta para que almacene todo lo que tiene que ver con el proyecto si yo le digo esta opción yo puedo simplemente si ocupo compartir este proyecto con otra persona comprimir la carpeta y pasar el proyecto con toda la información y la otra persona va a poder abrir el proyecto sin ningún problema entonces en este momento ya cuando le decimos abrir él automáticamente nos lleva a lo que es la ventana de aplicación de ArcGIS Pro ArcGIS Pro está diseñado bajo Python o sea detrás de ArcGIS Pro está Python para los que manejan un poco de programación pero la ventana o la interfaz de trabajo está diseñado bajo un sistema de Ribbons o de cintas de herramientas entonces si nosotros vemos en la parte superior se nos hace un poco similar a cuando trabajamos con Word ¿por qué? porque Word también trabaja o Microsoft Office trabaja con lo que son cintas de herramientas nosotros podemos navegar entre las cintas de herramientas entre las pestañas para desplegar diferentes cintas de herramientas y cada una de esas cintas de herramientas va a tener funciones específicas el día de hoy vamos a trabajar bastante en lo que es la pestaña y la cinta de mapa y también vamos a trabajar un poco lo que son las herramientas de simbología entonces en ese momento bueno tengo mi mapa mi mapa bueno mi proyecto no tiene ningún dato necesito para comenzar a trabajar comenzar a cargar datos pero antes de eso vamos a conocer un poco más a detalle la interfaz vamos a conocer la pestaña de mapa dentro de la pestaña de mapa tenemos lo que es los grupos de herramientas los grupos de herramientas son grupos de herramientas similares que realizan trabajos o funciones que están vinculados entre ellos además de eso tenemos herramientas dentro de ellos es muy importante mencionar que las herramientas van a depender de la información que tengamos en otro sector que vamos a comentar más adelante que es el panel de contenido ahora bien nosotros tenemos la opción en este caso de trabajar con los grupos de herramientas que voy a hacer en este momento voy a decirle que voy a agregar información en el mapa para comenzar a navegar como les comenté anteriormente previo a el taller yo conseguí información que fuera de utilidad para el proceso entonces dentro de mi computadora tengo información o tengo datos que son de que son de interés para ese proyecto o para este taller ¿qué tengo? tengo tres capas tres capas de información tengo una capa de información que se llama amenaza sísmica tengo una capa de información que se llama fallas y otra que se llama sismos entonces ¿qué vamos a hacer en este caso? vamos a cargar la información dentro del mapa esa información está almacenada en un formato que se llama feature class dentro de una udatabase pero también podemos trabajar con datos que provengan de información o del formato chef file o que también sean utilizados o sean consumidos desde servicios OGS como por ejemplo los servicios que se almacenan dentro del SNIP dentro del sistema nacional de información territorial aquí en este caso yo voy a cargar estas tres capas selecciono las tres capas y las cargo esta es mi base de información mi base de datos con las cuales voy a trabajar como pueden ustedes ver cuando entra la información o se carga la información dentro del mapa ella se ubica en su sitio correcto ¿por qué? porque otro concepto que debemos de conocer cuando utilizamos o cuando trabajamos con Argus Pro es el hecho de trabajar con sistemas de coordenadas dato informativo en Costa Rica los sistemas de coordenadas o sistemas de coordenadas oficial es CRTM-SO25 o CRSIRGAS esos son los el sistema de coordenadas o sistemas de coordenadas oficiales de Costa Rica toda información que se produce en Costa Rica se debe generar en ese sistema de coordenadas pero podemos trabajar también con lo que es WGS84 si nos vamos a ubicar en un contexto global ahora bien si recordamos la presentación yo les comenté que los tres tipos o los tres tipos de geometría principales de la información vectorial que es de hecho la información que estamos cargando en este momento datos vectoriales están establecidos en puntos líneas y polígonos entonces para la dinámica del día de hoy cargamos tres capas en cada uno de esos tipos de geometría puntos los sismos líneas las fallas y polígonos los polígonos de amenaza sísmica entonces ya cargamos los datos pero ok como comprendemos la interfaz también de ArcGIS Pro ya vimos un poco comentamos un poco la parte superior que es la parte de la parte de las cintas de herramientas pero si nos ubicamos dentro de las cintas de herramientas podemos observar que en la parte superior tenemos lo que es la herramienta de explorar esta herramienta de explorar es la herramienta básica con la cual se debe trabajar en ArcGIS Pro y que nos permite navegar en el mapa entonces si nos movilizamos podemos utilizar el scroll del mouse la ruedita del mouse para acercarnos o alejarnos del mapa apretando el scroll del mouse podemos hacer la función de PAM podemos desplazarnos a las ubicaciones y podemos consultar la información porque recordemos que la información geodesfacial o los datos tienen características no únicamente tenemos la ubicación de los sismos que son estos puntitos sino que también tenemos si le damos clic en el puntito nos da la información o las características de ese sismo entonces por ejemplo este sismo fue ubicado 16 kilómetros al noroeste de Tilarán con una magnitud de 2.5 una profundidad de 8 y fue de un origen tectónico por fallamiento local esos son los atributos esas son las características del elemento entonces de la misma forma los otros elementos que estamos visualizando en el mapa tienen sus características tienen sus atributos además de su ubicación entonces esta información geodespacial también para poder mostrar sus datos tiene vinculado una tabla de atributos ¿qué es la tabla de atributos? son la tabla de características y cómo vinculamos la información espacial los puntitos con la tabla a partir de esos dos campos a partir del campo Object ID y el campo Shape esos campos de la tabla de atributos nos vinculan la información geodespacial con lo que es la información literal con los atributos de los datos más adelante vamos a avanzar un poco con esta con esta información pero bueno continuemos ¿qué sucede ahora? resulta que cargamos nuestra información y se visualiza en el mapa pero ¿dónde está ubicado en nuestro mapa? en ese momento está ubicado en lo que es el panel de contenido cabe recalcar que el panel de contenido es la el panel que nos permite administrar la información que visualizamos dentro del mapa ¿y cómo la visualizamos? a partir de capas las capas son capas de información a mí me gusta hacer la la analogía con lo que es una cebolla si vemos una cebolla la cebolla está dividida en capas podemos desplegar lo que son las capas de la cebolla justamente así funciona Argus Pro a partir de capas cada una de esas capas cae encima de otra y su conjunción o su reunión nos va a permitir configurar lo que es el mapa con el cual vamos a trabajar entonces en este momento tenemos si ustedes pueden observar tenemos dentro de nuestro mapa uno dos tres cuatro cinco capas pero ustedes dicen Marco pero cargamos tres sí cargamos tres que son las tres iniciales sismos fallas y amenazas sísmicas pero dentro de este mapa tenemos dos capas adicionales que se llaman mapa base el mapa base es el mapa perdón el mapa base de información con el cual podemos trabajar o que nos da un lienzo una mesa sobre la cual vamos a cargar nuestros datos por ahora tenemos el mapa de gráfico pero más adelante vamos a cambiar este mapa ahora bien como dijimos que se llamaba el mapa se llama mapa de amenazas sísmicas no se llama mapa entonces vamos a cambiar el nombre del mapa vamos a venirnos acá y le vamos a decir que vamos a ingresar a las propiedades del mapa y en las propiedades del mapa podemos establecer un nombre entonces vamos a decirle que ese se va a llamar amenaza sísmica y le decimos aceptar entonces como ustedes pueden ver en ese momento yo le coloqué un nombre al mapa y el mapa ya no se llama mapa se llama amenaza sísmica de esa forma yo puedo tener dentro de un proyecto de Argus Pro puedo tener la cantidad de mapas que me sean necesarios para mi proyecto por ejemplo esta es amenaza sísmica pero yo también puedo tener información de amenaza de amenaza de inundación puedo tenerlo puedo crear un mapa de amenaza de inundación amenaza de desnacimiento puedo generar diferentes mapas de acuerdo a mi área temática este mapa es de amenaza sísmica entonces vamos a mostrar información correspondiente a la amenaza sísmica ahora bien cuando ya cargué la información y la estamos visualizando dentro de nuestro mapa esa información se va a cargar con un formato básico de simbología ese formato básico de simbología es por decirlo así una característica general sismos todos los sismos se van a ver de la misma forma fallas todas las fallas de la misma forma y la amenaza sísmica de la misma forma ¿qué es lo que vamos a realizar en este caso? ¿qué es lo que vamos a cambiar en este caso? lo que vamos a cambiar es la forma como se ha visto marco perdón que te interrumpa dejamos de escucharte ¿me escuchan nuevamente? ahora sí listo ahora sí nada más déjame un segundito ok ¿me continúan escuchando? sí correcto ok perfecto entonces lo que vamos a hacer ahora muchas gracias a todos por la ayuda lo que vamos a hacer ahora en este momento es configurar la opción de la simbología entonces en la opción de simbología vamos a ver por ejemplo que los sismos tenemos una característica importante con la cual queremos ver de los sismos queremos visualizar lo que es la magnitud queremos ver los sismos de mayor o menor magnitud ubicados en nuestro marco si vemos acá tenemos una columna dentro de los atributos que cuenta esa información que nos dice cuál es la magnitud de ese sismo entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos dentro sobre la capa seleccionar la capa damos clic derecho sobre ella y vamos a irnos a la opción de simbología simbología nos va a abrir otro panel que es el panel de simbología este panel igual que muchos paneles dentro de Largis Pro van a funcionar de forma de forma contextual que es de forma contextual es vinculados a la capa que está seleccionada en ese momento entonces en ese momento tengo seleccionado sismos la opción de simbología va a responder a sismos si tengo seleccionada fallas va a funcionar de acuerdo a fallas entonces vamos a decirle acá que vamos a cambiar el tipo de simbología la simbología puede ser establecida por diferentes características en este caso voy a trabajar con simbología de símbolos proporcionales los símbolos proporcionales van a establecerse a partir de una característica y cuál es esa característica magnitud entonces perdón era a partir de símbolos graduados a partir de símbolos graduados los símbolos graduados van a establecerse a partir de la característica que yo establezca que en este caso va a ser la magnitud entonces aquí entra en juego otra característica otra opción que podemos pensar que es la clasificación de los datos yo aquí en este caso voy a utilizar cinco clases categorías para mostrar pero puedo utilizar diferentes métodos de clasificación aquí ya entramos en temas un poco de geostadística y de caracterización de los datos por ahora voy a utilizar estructuras naturales natural breaks y voy a utilizar cinco cinco categorías esas categorías van a estar establecidas a partir de cinco rangos diferentes una magnitud de 1,2 grados a 2.7 grados de 2.7 grados a 3.5 grados de 5 3.5 grados a 4.4 grados de 4.4 grados a 5.4 y por último vamos a tener 5.4 grados a 7.6 grados o sea dentro de mi base de datos el mayor sismo que tengo registrado es de 7.6 grados como ustedes pueden ver en el mapa se me visualiza o se me genera proporcional a la información que estamos visualizando o la simbología que estamos utilizando que en este caso son los sismos de 1.2 a 7.6 eso ya se definió una simbología 2, 3, 4 pasos muy rápidos pude establecer esa simbología pero bueno dentro de la capa de información o dentro de los datos de información que tengo también tengo lo que es la amenaza sísmica tengo lo que es la amenaza sísmica me establece una característica también muy interesante que en este caso es el PGA ¿qué es el PGA? el PGA es la aceleración máxima del suelo que es por decirlo de esta forma es la aceleración máxima del suelo que se produce durante un terremoto sitios con un PGA más alto tienen mayor susceptibilidad a daños o a situaciones en infraestructura por ejemplo entonces ¿qué quiero? quiero simbolizar a partir de estos datos pero como ustedes pueden ver estos no son datos numéricos sino son rangos ya establecidos llamémoslo que estos son información cualitativa o sea ya son ya son rango no es cuantitativo sino ya es un rango establecido 150 a 200 eso es el cierre entonces podemos seleccionar esa capa y utilizar otro tipo de simbología que este tipo de simbología va a ser de valores únicos ¿por qué? porque ya tengo establecidos estas características este rango y voy a utilizar en la simbología el campo PGA en este campo el PGA vamos a establecer a cargar todos los atributos y como ustedes pueden ver ya dentro de mi mapa tengo simbolizado todo lo que son los elementos a partir de esa característica puedo apagar dentro del mapa puedo apagar las capas que en ese momento no están siendo útiles o no no me son útiles en ese momento de análisis para poder enfocarme en las capas que en las cuales estoy trabajando entonces en este caso lo que voy a hacer es agregar o visualizar cómo puedo ver mejor la información y cómo puedo visualizarla de la mejor manera utilizando lo que son simbologías predeterminadas o simbologías establecidas en este caso como es un rango de valores voy a utilizar una simbología que se llama de amarillo a rojo amarillo valor más bajo rojo valor más alto a partir de las características entonces aquí ya puedo visualizar los sitios con menor y con mayor PGA dentro de la capa la capa que establezco la capa que tengo cargada muy importante cuando nosotros cargamos las capas dentro de Ergis Pro se cargan con el nombre con el cual viene la capa desde la base de datos aquí lo que vamos a hacer es colocar un nombre más específico un nombre que me sirva de mejor manera para mostrar la información ¿qué hago en este caso? voy a modificar acá el nombre para que sí aparezca como amenaza sísmica y ya se visualice mejor pero tengo una tercera capa esa tercera capa es la capa de fallas la capa de fallas no quiero mostrar ningún atributo en específico sino simplemente la ubicación de las fallas entonces puedo seleccionarla y establecer una simbología específica para esa capa que se utilice para todos los elementos entonces vamos a establecerle yo voy a utilizar en este caso una simbología de línea negra vamos a poner un poco más delgada 1.5 pero que dentro de sus propiedades se visualice con un color rojo y le decimos aplicar y ya tengo la simbología ahora bien entro en un conflicto y ese conflicto se llama teoría del color el color rojo es muy contrastante con el fondo que tengo rojo bueno cambiémoslo pongamos un color que sea menos contrastante o que contraste más perdón por ejemplo azul ya estoy visualizando tip o comentario que les doy cada elemento tiene su simbología específica por ejemplo geología tiene su simbología específica y ustedes pueden investigar un poco sobre lo que son las simbologías específicas para que sea más sencillo generar lo que son los mapas ya tengo la simbología tengo los datos se visualizan bien muy bien pero ahí está en este momento necesito que me visualicen la información los atributos por ejemplo de lo que es la magnitud la magnitud es una característica dentro de los sismos o dentro de la capa de puntos de sismos lo que voy a hacer es en este caso activar lo que son las etiquetas las etiquetas es decirle al programa muéstreme datos textuales que estén sobre la tabla de atributos que perdón que se me puedan visualizar entonces en este caso le voy a decirle acá etiquetado que voy a establecer una etiqueta y esa etiqueta la establezco en este caso voy a hacerla de forma rápida voy a establecerla a partir del campo de magnitud y si yo le digo etiqueta van a ver que va a aparecer o van a comenzar a aparecer lo que son las etiquetas de los valores de la magnitud de mis de mis sismos ya Argy's Pro tiene preestablecidas algunas simbologías que me pueden ayudar para mostrar los datos como por ejemplo voy a utilizar esa simbología preestablecida y voy a aumentarle un poco el tamaño puedo trabajar un poco interactuar un poco con lo que son las características y la visualización ahora resulta que ya ahora que estoy mostrando estos datos si me ubico en una extensión más completa que esa es otra característica que tenemos puedo decirle clic derecho sobre la capa y decirle zoom a la capa para que me lleve para que me lleve a la extensión completa de la capa entonces en este caso que estoy visualizando la extensión completa de la capa yo digo ok mira la información textual que visualizo en este momento se me sobrepone me genera conflicto en el mapa bueno solucionemos esto como estableciendo rangos específicos para la visualización como hay un concepto que se llama el concepto de escala la escala de visualización la escala de visualización es la escala en la cual podemos visualizar los datos entre mayor sea el número de la escala que la podemos visualizar en la parte inferior del mapa en este caso estoy en una escala dos millones menor es el detalle pero si me acerco y me acerco a los valores mayor va a ser mi detalle menor va a ser el número de la escala entonces puedo establecer y decirle ok mira muéstreme las etiquetas a una escala en específico en este caso voy a decirle que se visualice a una escala voy a decirle 500 mil entonces perdón por encima por encima de 500 mil entonces esto que va a ser si yo estoy en una escala superior a 500 mil no se ve pero si yo ingreso a un rango de escala dentro de ese rango de escala establecido que son 500 mil ya se me visualiza la información ahora bien resulta que mi capa de valores o mi capa de información de amenaza sísmica en este momento me tapa toda la información de fondo me tapa mi mapa base puedo establecer algo también que se llama transparencia la transparencia se configura dentro de la capa de entidades o la opción de capa de entidades y podemos decirle que la información baje o se atenue con lo que es su rango de visualización por ejemplo voy a decirle que tengo una transparencia de 50% o sea baja la atenua la visualización de los que son los datos ahora bien resulta que para la parte para continuar yo quiero cambiar el mapa base si nosotros nos venimos a la pestaña de mapa en la opción de capa puedo cambiar el mapa base el mapa base es el mapa o el lienzo como les comenté anteriormente de mi información aquí le vamos a decir que por ejemplo me interesa o me gusta mucho en este caso visualizar la información a partir de lo que son imágenes entonces voy a decirle que utilice el mapa base de imágenes todos estos mapas base son mapas que la empresa ESRI pone a disposición de ustedes con su licenciamiento o sea no tenemos que conseguir un mapa base ya lo tenemos a partir de el licenciamiento de la herramienta con la cual estamos trabajando vamos a decirle imágenes y tengo mi imagen de fondo entonces tengo mi imagen de fondo ahora bien si recordamos como se llama el proyecto se llama amenaza sísmica de la provincia de Alajuela y por ahora veo toda la información de Costa Rica es correcto vamos a enfocarnos en Alajuela entonces antes de continuar voy a decirle guardar proyecto ¿por qué? porque no quiero que se se detenga el proyecto ni pierda la información ni pierda los avances que hemos trabajado hasta el momento voy a cargar una capa que previamente se había conseguido que es la capa de la provincia de Alajuela o shape de Alajuela o sea un formato adicional anteriormente trabajamos con you database ahora con shape file le digo aceptar y aquí demuestra lo que es la delimitación de Alajuela entonces quiero mantener o quiero enfocarme solamente en los sismos que ocurrieron en Alajuela para esto voy a hacer un proceso de análisis espacial el análisis espacial es generar información de mi información y qué características tengo en este momento tengo la delimitación espacial de Alajuela y tengo los sismos entonces quiero realizar un proceso que se llama extracción o se llama clip o cortar quiero recortar los sismos de todo Costa Rica y nada más enfocarme en los de Alajuela para esto vamos a venirnos a análisis y en análisis vamos a utilizar o herramientas predeterminadas o puedo también buscar una herramienta en específico a partir de mi set de herramientas aquí lo que voy a hacer es buscar la herramienta que se llama recortar recortar toma una capa base una capa de polígono y recorta la información que yo sobreponga contra ella entonces por ejemplo yo le digo recortar o en otros lugares la van a encontrar como clip vamos a decirle en este caso que vamos a utilizar como entidades de entrada la capa de sismos como capa de recorte vamos a utilizar la capa de Alajuela y vamos a guardar esa nueva capa estamos generando nueva información con el nombre de sismos Alajuela sismos Alajuela y vamos a decirle ejecutar eso genera un proceso de recorte o de análisis y como pueden ver ustedes automáticamente me genera una nueva capa esa nueva capa es sismos de Alajuela ya puedo eliminar la capa de sismos de Costa Rica si la quitamos vemos que ahora nuestro enfoque va a estar directamente sobre los sismos de Alajuela o sea ya tengo los sismos de Alajuela voy a utilizar esta otra capa de Alajuela para delimitarle o cambiarle lo que es la simbología para visualizar el límite de Alajuela y le vamos a poner un nombre que se va a llamar provincia de Alajuela entonces tenemos la provincia de Alajuela tenemos los sismos de Alajuela igual podemos cambiar el nombre sismos de Alajuela y tenemos lo que es la capa del PGA la capa del PGA como es una capa general voy a mantenerla de esta forma igual que el fallamiento me interesan los símbolos pero ahora me interesa algo de los sismos muy bien veo la ubicación de los sismos pero la gran pregunta es ¿dónde ocurrieron? o bueno ¿qué tipo de sismos son? como podemos recordar dentro de la base de datos o dentro de la tabla de atributos tenemos un campo que se llama origen entonces hagamos un análisis final antes de generar o antes de hacer nuestro diseño cartográfico nuestro mapa quiero saber cuántos sismos o cuál es cuál es el mayor origen de sismos para eso vamos a hacer o crear un gráfico circular a partir de los daños damos clic derecho sobre la capa y automáticamente podemos crear un gráfico vamos a decirle que vamos a crear un gráfico circular y este gráfico circular voy a utilizar la característica de origen y automáticamente el programa me genera un recuento y me dice ok mira con los datos que ustedes tienen generados tenemos de origen tectónico por falla local un 75% de los sismos tectónico por subducción quién sé y de la misma forma el resto de elementos o el resto de fallas perdón de sismos podemos cambiar el título sismos de la de la provincia de Alajuela por origen y este gráfico que cree pudo exportarlo como un gráfico o como una imagen para ser utilizado en otro informe ahora bien tenemos nuestro mapa nuestro mapa tiene los sismos tiene las fallas tiene la provincia y tiene lo que es la imagen de fondo vamos a crear ahora un diseño cartográfico a partir de esta información vamos a exportar o vamos a crear el diseño cartográfico este es un diseño cartográfico muy sencillo vamos a decirle acá en esta opción que vamos a decirle insertar y vamos a irnos a la opción de proyecto en proyecto vamos a decirle que nos inserte o nos genera dentro del proyecto un mapa o un diseño cartográfico un layout a partir de una configuración preestablecida esa configuración preestablecida vamos a utilizar un formato de hoja carta vamos a decirle carta y automáticamente me crea una hoja virtual esa hoja virtual es mi diseño cartográfico y vamos a decirle o vamos a darle un nombre al diseño vamos a decirle que este mapa se va a llamar mapa de amenaza sísmica de a la juela esta hoja virtual o esta ese layout funciona como un repositorio de información o como una como un lienzo donde colocó las otras capas o otros elementos de capas y esas capas que son elementos como el marco del mapa el marco del mapa en este caso va a ser el marco del mapa de amenaza sísmica que ya trabajé anteriormente vamos a colocarlo y acá tenemos mi primera visualización o mi primer elemento del mapa aquí podemos visualizar la información pero este mapa así no me dice nada simplemente es una imagen los mapas tienen que tener la característica de comunicar de forma propia los mapas tienen que conversar conmigo tienen que hablarme tienen que decirme su información entonces lo que vamos a hacer es en este caso incorporar ciertos elementos que me van a hablar en el mapa que me van a dar información como por ejemplo vamos a decirle que vamos a insertar dentro de entornos del mapa vamos a insertarle la leyenda la leyenda que es es la visualización de los elementos que están en el mapa entonces por ejemplo voy a colocar aquí la leyenda un cuadrito que se llame leyenda pero este cuadrito de leyenda ah mira no lo veo no se ve muy bien necesito acomodarlo entonces puedo configurarlo si ustedes ven acá en el panel de contenido del diseño se me agregó un elemento que se llama leyenda podemos decirle clic derecho propiedades y comenzar a configurarlo ponerle un nombre leyenda podemos decirle en lo que es las opciones de símbolo configurar el símbolo del texto o en lo que es la opción de la leyenda establecerle un borde establecerle un fondo para ya ahora sí visualizar y ahora ya comienzo a ver los elementos ya comienzo a generar un poco mayor de visualización pero ahora ok puedo configurar un poco mejor veo que hay datos que realmente están sobrando un poco dentro de mi mapa o hay elementos que tengo que configurar ¿cómo? a partir de configurar las etiquetas aquí voy a cambiarle los rangos de visualización de 1 a 9 de 2 a 3 de 2 a 3 perdón de 2 a 3 a 2 a 9 y 3.5 4 4.4 5.9 enter y si veo ese cambio que realicé se me refleja automáticamente en mi mapa entonces digamos que ya estamos bien visualizamos la información esta simbología esta leyenda está interesante vamos a mantenerla de esta forma pero ahora ocupo otra información ocupo que también el mapa me diga la escala entonces vamos a agregar la escala la escala se agrega igual en elementos de entorno del mapa vamos a decirle barra de escala dibujo la escala o dibujo el recuadro de la escala y ya tengo la escala agregada de igual manera si podemos ver me genera conflicto la visualización configuramos un poco pongámosle un borde pongámosle un fondo para poder visualizar mejor los datos ahora bien ya me dice que estoy viendo me dice la escala en que estoy viendo pero todavía tengo que ubicarme hay un elemento muy importante dentro del mapa y eso es la flecha del norte la ubicación para donde está viendo el mapa usualmente en los mapas que diseñamos en en lo que es Costa Rica la flecha del norte siempre va viendo para arriba ya tengo mi flecha del norte tengo mi leyenda tengo mis mis escalas ahora hay un elemento muy importante de ubicación que es la grilla de coordenadas la grilla de coordenadas me permite ubicarme selecciono mi marco de datos e inserto una grilla la grilla simplemente me va a establecer un elemento cuadriculado de ubicación de los elementos entonces esas son las coordenadas específicas de mi mapa ahora bien si yo vengo con este mapa se lo entrego a otra persona la otra persona va a decir es esta información si veo sismos veo este veo escala pero ok ocupa un título incorporémosle un título y le vamos a decir en este caso que vamos a incorporar texto vamos a dibujar un cuadrito de texto y le vamos a decir sismos o amenaza sísmica de la provincia de Alajuela ok igual misma situación que anteriormente no veo la información puedo cambiar las características o los atributos colocándole un borde colocándole un fondo y aquí voy a cambiarle algo adicional vamos a cambiar el texto ese texto vamos a decirle la apariencia vamos a aumentarle el tamaño un 22 o sea va a ser muy grande 16 ya se ve un poco mejor ajusta un poco y aquí está mi mapa este es mi mapa ven que en un proceso muy rápido logré generar ya una salida cartográfica analizable y visualizable para lo que son los usuarios que quieran saber sobre amenaza sísmica de la provincia de Alajuela entonces ¿qué tengo aquí? vamos a ahora exportar este diseño ¿y qué? ¿cómo lo voy a exportar? lo voy a exportar o compartir con un formato de PDF porque quiero utilizarlo en algún en algún informe o algún elemento vamos a decirle exportar diseño automáticamente él me dice ok formato básico es PDF pero podemos cambiar el formato a un formato JPG PNG etcétera vamos a dejarlo en PDF me va a o me lo va a guardar en la carpeta donde tengo los datos preestablecidos con el nombre de amenaza sísmica de mi proyecto y puedo cambiar elementos como lo que es la resolución el DPI etcétera por ahora podemos dejarlo en un formato básico y vamos a decirle exportar entonces comienza a exportar a crearme mi archivo PDF y ya me lo generó de una forma muy rápida le vamos a decir ver archivo exportado y aquí está ya creé muy rápidamente mi mapa de trabajo mi mapa de amenaza sísmica de la provincia de Alajuela algo muy importante o algo muy interesante de los mapas que se exportan en formato PDF es que en formato PDF puedo controlar lo que son elementos como la visualización de capas si lo tengo establecido utilizando un programa para navegación de esa forma por ahora está muy bien ese es mi mapa ya exporté mi mapa pero si ustedes recuerdan dentro de los puntos que establecimos dentro del principio del taller dijimos que íbamos a exportar un mapa un diseño mapa pero también vamos a generar un mapa web entonces Argus Pro dentro de las opciones también me permite exportar un mapa web o crear esto como un mapa web vamos a venirnos ahora a el mapa de amenazas y vamos a decirle que vamos a compartir el mapa pero ahora va a ser en un formato de mapa web ¿qué va a ser esto? va a comunicarse con el archivo online con la plataforma en la cual tengo mi licenciamiento y vamos a establecerle o vamos a crear el mapa web vamos a subir toda esta información en línea vamos a colocarle un nombre vamos a ponerle en este caso también un resumen mapa de amenaza sísmica de la provincia de Alajuela Alajuela y vamos a colocar etiquetas vamos a colocar un par de etiquetas las etiquetas son palabras claves que me van a ayudar a encontrar la información vamos a decirle sismos vamos a decirle fallas vamos a decirle en este caso también Alajuela voy a colocarle eotecnologías UCR vamos a decirle que bueno que toda la información de este mapa me la guarde en un mapa que se va a llamar mapa de amenazas sísmicas y que se comparta el mapa de forma pública quiero que todas las personas puedan ver este mapa y le vamos a decir analizar analizar va a revisar que la información o que el mapa cumpla con todos los elementos necesarios para ser publicado me mandó un par de errores claro porque estoy cometiendo un par de errores en el sistema de proyección y placinación de ideas únicos pero el mismo programa me da la opción de poder corregirlos puedo actualizar el sistema de coordenadas del mapa y además activar la designación automática el programa mismo me dice que puedo corregir esos errores vuelvo a analizar ya no me debería dar ningún error y ahora puedo decir compartir esto toma la información la sube a un nivel web me crea mi mapa web de forma automática y yo puedo tener un link que les puedo compartir a ustedes para que visualicen la información o para que visualicen esos datos a un nivel web esa publicación de capas puede tardar un par de minutos dependiendo de la información o puede tardar un poco más dependiendo de qué tan pesados son nuestros datos por ahora para ir avanzando vamos a ver los resultados de la encuesta que realizamos al principio de el taller vamos a ver un poco desde dónde nos están viendo genial compañeros tenemos bastantes bastantes puntos vamos a consultar algunos puntos vamos a irnos por aquí por Cañas en Cañas la persona que nos llenó dice que cuéntanos de dónde eres de la patria por nuestra voluntad provincia más hermosa de Costa Rica sin quitarle méritos a todos obviamente Guanacaste Bagaces muy cerca de aquí donde estoy vamos a ver quién es de Bagaces cerca de la ciudad blanca súper bien igual Guanacaste pero vamos a irnos a otras provincias vamos a venir y revisar a quién alguien está en San Isidro de general y vamos a ver quién está aquí soy del valle de donde se encuentran las mujeres más bellas de Costa Rica San José de la provincia favorita muy bien vamos a ver también un poco acá quién nos visita desde acá desde Tapantí dice de un lugar muy caliente y con mucha ceniza Cartago está muy bien y vamos a ver por último vamos a ver quién está en Paraíso quién está en Paraíso aquí de Paraíso de Cartago desde Paraíso de Cartago Arajo muy bien compañeros excelente excelente ok muy bien vamos a ver un último quién está acá Tres Ríos la ciudad de los Pilari Pilaricos ok Cartago muy bien hay una pregunta dice Jean Paul Torres nos pregunta para visualizar el mapa web el usuario debe tener instalado Arges Pro no el usuario no debe tener instalado Arges Pro ¿por qué? porque en ese momento que yo publiqué el mapa que ya se me publicó estoy subiéndolo en línea y compartiéndolo de forma pública yo puedo decirle que administrar mi mapa web puedo abrir el mapa y en ese momento el mapa ya está almacenado en la cuenta de Arges Online de la organización y aquí estoy viendo los datos en ese momento ya salí de Arges Pro y estoy en Arges Online o sea vean también en dos tres simples dos tres simples pasos como publiqué mi mapa web desde Arges Pro o sea publiqué la información y contiene los datos preestablecidos o los datos para la visualización entonces a partir de estos datos ya ustedes podrían venir y buscar por ejemplo irse a argis.com y en la opción de búsquedas pueden buscar amenaza amenaza sísmica sísmica de Alajuela y como ustedes pueden ver ya está la información están los datos están publicados de forma pública y cualquier persona podría visualizarlos y podría consultarlos ¿por qué? porque los puse públicos y ustedes pueden utilizar estos datos ya de forma pública o sea compartir información nos pregunta también Johannes ¿cómo se cambia a punto decimal? ok eso depende de la información que tengamos usualmente dentro de la información o dentro de las tablas de atributos la coma es utilizada para lo que es la división la coma para división decimales puedes cambiar la configuración regional dentro de dentro de la computadora para utilizar puntos como división decimal en la información entonces compañeros de forma muy general y sé que tal vez es un poco rápida esto es el taller o este fue el taller teníamos una hora me salió me alargué un poco el taller de primeros pasos con ArcGIS Pro como les mencionaba esto es todo una herramienta todo un mundo de información que ustedes pueden visualizar no me gustaría irme sin regalarles también la opción de que ustedes puedan realizar estos labores muy similares les comento es muy similar a lo que realizamos el día de hoy pero con información de ESRI ustedes pueden copiar o escanear este este link para que los lleve a lo que es la página de el taller primeros pasos con ArcGIS Pro que igual vienen descritos cada uno de los pasos que establecimos el día de hoy hoy quise hacerlo con datos de Costa Rica este taller que está que está vía web ustedes pueden consultarlo pueden ver cómo cargar proyectos cómo cargar información desde ArcGIS Online cómo hacer cambios de simbología cómo utilizar exportar capas exportar tablas etcétera para que tengan una idea mayor entonces igual voy a copiar esta información enviarlo al chat para que ustedes puedan tener acceso temas de licenciamiento con el departamento de centro de informática y más bien en este momento compañeros les abro espacio bueno no sé les deseo el espacio al departamento de centro de informática por si hay alguna consulta o alguna duda muchísimas gracias Marco por la información y por compartir este rato con nosotros me parece que ya las que se anotaron en el chat están cubiertas no sé si alguien más tiene alguna otra consulta la puede indicar por medio del chat o utilizar la acción de levantar la mano para subirle la palabra me parece que no tenemos más consultas entonces pues reiterarles el agradecimiento y a las personas asistentes a Marco y don David por acompañarnos hoy y extenderles la invitación de una vez porque el próximo jueves 6 de julio vamos a tener una charla sobre soluciones móviles en Arjis entonces igual a su lista al correo electrónico les vamos a hacer llegar oportunamente la invitación y esperamos que nos puedan acompañar también en esta actividad creo que estaríamos cerrando entonces nuevamente muchísimas gracias y muy buen día para todos y todas gracias 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 por ver el video.